Y que mejor hoy un día como hoy, Día del Músico, a quienes felicito de todo corazón, a quienes les exhorto de que continuemos llevando nuestro nombre de nuestra república, sobre todo a nivel internacional y hacerlo aquí de una manera bien digna, sin leccionar a nadie, hacer canciones bonitas, a los poetas, que escriban a los compositores, que hagan canciones como hasta la fecha para que sigamos creciendo en este ambiente musical. Muchas gracias de todo corazón. Bueno, ¿qué te pareció Mr. Brain? Diferentes artistas, el audio lamentablemente muy mal, Sí, el audio es muy malo. Hubo artistas que no quisieron participar precisamente por eso. Exactamente. Es lo único que yo le puedo criticar a ese evento, el audio, que no estaba preparado para las presentaciones de algunos artistas, y menos en el género urbano. Sí, porque estaban cantando en vivo. Exactamente. No estaban doblando. Realmente el género urbano no dobla, lleva su pista, lleva su bis, y entonces ahí tenía mucho problema lo que fue el audio. Es así. Porque el sonido no era malo. Había una mala sincronización en el sonido. Exactamente. Ese míser, el muchacho como que no llegó a míser bien las cosas. No, él no tenía el conjunto de equipos que se necesitan para ese evento. Él hizo magia ahí, déjame decirte. Sí, porque todos tenemos que darle el beneficio de la duda. A lo mejor a él no le explicaron que en ese tipo de evento, igual que la asociación de musicalizadores, siempre canta. Eso es así. Porque para hablar, tú oyes el sonido, ¿está bien? Sí, no, para eso sí. Es que el sonido realmente lo pusieron para eso. Quizás fue... Fue para eso. Para eso fue que se contrató el sonido. Y los cantantes, bueno, tuvimos que resolver con eso. Sí. Porque no había de otra. No había de otra. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Qué imágenes más tenemos porque es bastante amplio. Y esto es crudo. Es crudo. Donde lo estamos pasando, la llegada de Jorge Castillo también apoyó mucho. Esteban, Esteban, quien es productor del show de Mediodía, excelente. Eso es así. Déjenme decirle que Jorge Castillo es tal cual como ustedes lo ven en su programa. No, el principal es así. Enérgico, es un hombre totalmente amable, disponible, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Para que Jorge quiere que yo le siga mandando reportajes de aquí, pero... No, es que usted sabe. Sí, pero... ¿Y a quién me se lo va a pedir? Sí, pero... ¿Hay otro? Sí, pero no es igual. Es que gratis, ¿no? Ahí está, ¿quién? Ah, ahí está Fran Gómez. Mi primo Fran Gómez, ahí está Javier Peña, la llegada de Georgie, el príncipe. Déjenme decirle que Mr. Prime se hizo fotos con una chica de Igor, que fue donde se llevó a cabo la actividad. Entonces yo vengo a hablar con Georgie y luego me dice, esto no me manda nada. Ah, pero que él tampoco tira para acá. Porque señores, para uno reportar, porque aquí ahora se arma una diarrea aquí de reportero, para capital, pero yo quiero que ustedes vean que es gratis por figureo. Por figureo. No, oye, esto no es por figureo. Y si no le están dando 500 pesos, nada más para que mencionen el nombre. Ahí está, ahí está la distinguida de mi amigo del Canal 4. Ahí está Javier preparando sus jaguares. Ahí está, preciosa. O sea, oh, y por qué tú la quitas, será un tango, preciosa. Vámonos al reconocimiento que nos hicieran. Vamos a ver si los muchachos lo encuentran cuando ya nos están llamando. Vamos a ver. Para nosotros ver cómo recibieron, y como decía Mr. Bray, mucha gente allá que no nos encontramos, pero sí nos conocen y conocen nuestro trabajo que estamos realizando. Eso es así. Muchas personas lo ven a usted aquí en este canal y no se imaginan. No se imaginan hasta dónde este caballero llega, ¿eh? Es respetado. Óyame. Yo creo que usted es más respetado de Santo Domingo para allá. De San Pedro para allá. De San Pedro para allá, que aquí vivimos. Sí, yo creo que aquí hay mucha gente que nos viene a mí. Dale para atrás, yo te digo dónde. Ah, dale para allá, dale para allá, ok. Vamos a pedir al presidente de la Asociación de Doña de Hicoteca y a Chino Mendo que le hagamos entrega a Pedro Musa. Realmente, para mí, en el plan particular, ese es de esos pasos. Déjenme decirle que está haciendo una pena. Yo estaba recientemente en España y allí tuve la oportunidad de compartir. Porque nuestra cultura, señores, es lo que nos identifica como dominicanos y dominicanas. Y es lo que hace que nos conozcamos a nivel internacional. Bueno, ella es la presidenta del movimiento Toy Harto, que fue reconocida delante. Uno de los hombres que más ha apoyado a los artistas de la República Dominicana, el comunicador más importante de la parte oriental, de la parte este, es el pequeño gigante, Agustín Santana, con un programa diario para los artistas. Señores, estamos chinos. Presidente, venga. Agustín. Bueno, Amocaba, la Junta Directiva de Amocaba, reunida en sección extraordinaria el 7 de noviembre del 2011, emitió la siguiente resolución en la que se aprobó el reconocimiento al señor Agustín Santana por su apoyo en favor de la música, predicando con el ejemplo y dedicación en procura de los mejores y más sanos intereses de la misma en nuestra República Dominicana, como productor de televisión por sus logros y grandes aportes. Felicidades. Un aplauso. Muchas gracias. Los que somos productoras de programas de radio y televisión, nos estamos enfrentando a una gran tarea, fortísima tarea, diría yo. Primero, el alto costo del pago de los programas de radio y televisión, y segundo, y segundo, a una desbandada de personas que no están apto para estar en los medios de comunicación. Tenemos que decirle a los jóvenes que están en las diferentes universidades del país que la comunicación social es algo digno, que no crean que los vagabundos y mercaderes de la comunicación que están comercializando, esa es la verdadera comunicación. La comunicación social es bonita y hagámosle un frente a los mercaderes de la comunicación mala. Muchas gracias. Por favor, Agustín, que desee ahí mismo. Señores, para seguir después... Bueno. Pero mira a Chino, ¿no viste? A Chino Méndez. Búscame a Marión, búscame ahí a... Es que tú no lo conoces, tú eres un jovencito. Búscame a José Lacay, un señor que está cantando a capela para luego... Está cerca ahí. José Lacay hizo un tema...